Y a esta hora tratan de despejar un derrumbe que mantiene cerrada en la troncal del café en jurisdicción de Amagá al suroeste antioqueño. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Cierre completo de esta vía. Reiteramos con maquinaria, están tratando de despejar esa vía que mantiene cerrada la vía Mansa Primavera. Durante este fin de semana se espera que se movilicen más de 500.000 vehículos con los principales ejes viales del departamento de Antioquia. 26 áreas de prevención y más de 400 uniformados estarán garantizando la movilidad y la seguridad durante este fin de semana. En este momento tenemos el cierre total de la vía que conduce al suroeste de Antioquia. Recuerde conducir con mucha precaución, no exceder los límites de velocidad y no conducir en estado de embriaguez.